Buenas a todos equipo de Forum, somos Mario y Alex Saúl de L4RF y en el vídeo de hoy ¿qué vamos a hablar de Mario? Pues Alex, vamos a ver una rutina de fuerza sin material para futbolistas. Exactamente Mario, vamos a mejorar nuestra fuerza para finalmente llevar todas estas notorias al campo y no vamos a necesitar nada de material. Así que si tú eres un futbolista que quiero hacer más fuerte que el vinagre, quédate con nosotros en este vídeo. ¡Vamos allá! Para esta rutina de entrenamiento empezaremos con unos ejercicios de movilidad para calentar. Haremos 10 repeticiones por cada ejercicio. Es muy importante que añadamos este tipo de ejercicios a nuestra rutina de entrenamiento antes de entrenar o del gimnasio, ya que nos ayudará bastante a reducir el riesgo lesional de zonas tan importantes como la cadera o la zona del tobillo, la llamada dorsiflexión. Fíjate en no levantar la puntera para hacer bien el ejercicio y ganar movilidad en la zona. ¿Cuántas series debemos hacer? Deberíamos hacer 4 vueltas por cada bloque. No tendremos descanso entre ejercicios, pero sí descansaremos entre 30 segundos y 1 minuto en cada serie. Bloque 1 ¡Gracias! ¡Gracias! Si no puedes hacer el ningúnginio! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Vale ropa! AL compared market a nivel中! ¡Al倍 ropa! ¡Vale ropa! Gracias por ver el video. Bloque 2 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 ¡Suscríbete al canal! ...o más bandas de resistencia, incluso como veis aquí atrás, un rat, os podéis apuntar a un gimnasio para empezar a mejorar, ¿vale? La clave realmente siempre es tener un plan de entrenamiento, así que en el blog de ForoSport tenéis más ideas de entrenamiento, materiales para seguir mejorando Y bueno, que para los que queráis compraros unas buenas botitas de fútbol para aplicar lo que hemos ganado en este entrenamiento en casa O bueno, en un gimnasio o en cualquier sitio sin material, pues que podáis aplicarlo, como he dicho, directamente en el terreno del juego Y que mejor con unas buenas botitas que te sean cómodas, que se adapten a tu juego y bueno, que obviamente te veas bien guapo Pero esa nunca viene mal, que como decimos, no solo hay que ser buen jugador, hay que parecerlo Así que nada, un saludo y nos vemos en más vídeos de ForoSport